Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Declaramos que disfrutaremos del arte de sufrir. Estamos dispuestos a levantarnos siempre que sea necesario y volver a comenzar. Porque llevamos el ciclismo en la piel y estamos listos para hacer posible lo increíble. Team Siste Crédito. La Liga de Ciclismo de Antioquia y el IME Río Negro tienen todo preparado para la realización de la 18ª Clásica Ciclística Ciudad de Río Negro que se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero en el departamento de Antioquia. La tradicional competencia que hace parte del calendario ciclístico nacional está reservada para las categorías Elite, Juvenil, Sub-23 y Damas. La Clásica de Río Negro inicia el próximo martes 21 de febrero con una contrarreloj por equipos en el sector del barrio del Porvenir, sobre 8 kilómetros de distancia. El día miércoles 22 de febrero la segunda etapa saliendo de Río Negro rumbo a la población de Doradal, 131 kilómetros de recorrido. El día jueves 23 de febrero retorno saliendo del municipio de Doradal y llegando a Río Negro, 131 kilómetros de distancia. Y el día viernes 23 de febrero el circuito en el barrio El Porvenir. Los principales equipos de marca han confirmado su presencia. EPM, Orgullo Paisa, GW Chimano Cidermec, Team Cis de Crédito, Team Medellín, Avinal Carmen de Vioral, Plateado, Petrolai, Ligra de Sucre, entre otros. La clásica de Río Negro tendrá el cubrimiento de Apuro Pedal con el apoyo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, Suárez Ropa Deportiva y Avinal. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.